¿Perdón? ¿Tienes fotos sin ropa? ¿Cómo? Perdón el autocorrecto. Atención, si te encuentras con esta imagen es falsa, como detectarlo, el nombre del contacto se puede falsificar. La oferta no es de corazones. El enlace me dirige a otra compañía. Nosotros ya está todo hablado. Buenas tardes. Le hablo desde la directiva de la empresa, podría quitarse ese nombre, está suplantando la identidad de una compañía. Diríjase a mi abogado. No, 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 no.